Se está quedando sin el torneo la selección de Broly, que en los partidos anteriores venía jugando muy bien y ganando de buena manera. Un pelotazo largo, gana con golpe de cabeza Balboa, queda en las manos de Kevin Dobson con ese verde fluo llamativo por parte de Kevin. Queda sobre Raquel, río largo de Raquel para que Rivero gane con golpe de cabeza. Va a quedarle para Kevin Mendes y Peñarolva, solo por la izquierda Beatriz sigue Mendes, le va a pegar, tiro... Gol, 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 gol de Peñarol, Kevin, Kevin Mendes con un tiro extraordinario desde afuera del área, maravilloso. La pelota pega en el palo izquierdo Kevin Mendes, hay mejor cuña que la del mismo palo, no dice Mendes. Es el gol para Peñarol que ya pasa a ganar un gol contra cero en el amanecer del primer tiempo y sale, y sale a pasear por el parque de rodó. Qué pedazo de remate que acaba de ser Kevin Mendes. Primero que nada, Peñarol ponía las condiciones, estaba siendo vital en la búsqueda del arco, sí. Generando fútbol con los dos hombres de arriba que peinaban pelotas y la bajaban, la recibe Kevin Mendes, fue buscando la posición perfecta para poder tirar el remate cruzado. La clavó contra un palo. Espectacular el tiro de Kevin Mendes, Peñarolva a cero en el inicio del partido, como para dar tranquilidad, como para empezar a jugar de otra manera. Lindo, pero lindo remate de Kevin Mendes. Vea la manera que tiene que pagar la defensor por llegar a este equipo de Peñarol. Es el tercero de Mendes en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a venirse con el toque finalmente, paralizar y media luna, tocan hacia el medio, gana Ramos con golpe de cabeza. Queda para Rabino, revienta ese aquí el boquete. Otro pelotazo largo para que vaya Beatriz, incansable. Ahora Quintana con el golpe de cabeza, le queda para Kevin Mendes, se marca como puede Santana. Ya tiene Kevin Mendes, se toca hacia el medio para Beatriz, va en piso, se va a arreglar Santos. Le queda de balón ahora para Crescigua, tiene Cristóforo. Cristóforo para Gargano, Gargano para Jonathan Rack, lo corre Rocky Balboa. Insiste ahora, Rack que sale en el fondo enganchando, apilando con muy buen criterio, gran apilada. Logra dársela por la derecha para la Quintana, puede estar en el segundo, viene con el centro. La bajó Beatriz dentro del área, le quedó para Rack, va a querer tirar el taco. Abre muy bien para la Quintana, puede estar en el segundo, enganchó. Marca Robino que tiene la tarjeta amarilla, viene con el centro, pone el paro, un lazo. ¡Legas! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarón, la Quintana. Todo empezó por una patriada y un empuje en los pies de Rack. Por algo nos fueron a buscar un zaguero que se desdobla, como un pie, que sale al frente, que el lube, se mete en el área, un zaguero que tiene la mirada, en este caso de los chinchas, y lo aplauden, el gol de Peñarón. La verdad, increíble, se le termina colando por encima al arquero Rossi. Peñarón 2 a 0, efectividad de 100%. Y acá te digo que mejor arranque que en el primer tiempo, porque en el... Yo no te digo, no sé cuántos minutos van, pero es fulminante este disparo de la Quintana. Tres minutos de esta segunda mitad. Imponente. Sí, es verdad, el protagonismo absoluto. De Rack empujando el equipo hacia adelante. De Rack recuperando la pelota después que se había perdido. Y abriéndose la derecha. El tiro a la Quintana. Creo que hay un rebote en el camino. Y lo que termina siendo dejando la Rossi, mirando cómo se globo, que le iba a pasar por arriba la cabeza, iba a pegar el caño posterior, y se le iba a meter en el arco. Mejor arranque para Peñarón en el segundo tiempo que el primero. Y otro gol bárbaro, pero otro gol bárbaro. Con rebote o sin rebote. Otro gol bárbaro. Y yo te diría que un golpe, un golpe como para que se acuete el defensor en el Francini. Es el cuarto de la Quintana en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. La observaron y no pasó absolutamente nada. ¿Vos viste algo, Gonzalo? Para mí era penal. Cuando va a rematar el jugador de Defensor Sporting, sin intención, pero bueno, lo derriba el arquero, ¿no? Y acá se viene Balboa. Viene con el remate. ¡Golazo! ¡Gol! Este defensor Balboa, un tiro cortísimo por encima de Dabson. Se pone en partido defensor. Rocky Adrián Balboa sale de las cuerdas y quiere ahora dar vuelta esta pelea. Dos a uno, peñaron en el Francini. Querías un golpe de boxeador, querías un golpe de knockout, pero qué tremendo disparo de Balboa. Mirá que va a estar difícil que le saquen el título de mejor gol del campeonato clausura. A este disparo desde lejos de Balboa. De emboquillada, como suelen decir en Argentina. De vaselina, como dice en España. Tremendo, pero tremendo disparo de Balboa por encima del arquero de Kevin Dawson. Un golón, pero un golón de Balboa para que el defensor se ponga partido. Es el octavo de Balboa en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Acá hay tiro libre para defensor, busca el empate. Lo busca por arriba, va Mayo, va Quintana. Lo que le falta del partido es el gol de Quintana. Fíjate con el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! ¡El centro llovidito al área! ¡El centro llovidito al área! ¡El gol! ¡El gol! Para meterse por parte de Facundo Mayo. ¡El capitán Mayo entrando en agosto! Empata el partido en el parque rodo. ¿Y ahora qué? Y ahora, otra historia. Porque por arriba, Defensor vuelve a ser más fuerte que Peñarón. Acá no es de cabezazo. Pero marca mal el aurinero. El centro viene de la izquierda. Lo ataca muy bien Mayo. Y no es el único jugador Defensor que penetra libre. Se distrae todo el fondo. Le regala una posibilidad enorme. Renace el tuerto. Renace la viola. En su escenario. Entra Mayo para anotar. Y bueno, Defensor renace. Contemple. Renace. Con juego. Y empata el partido. Es el primero de Mayo en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Lo empató, lo empató Defensor Sporting. Dos a dos está el partido. Apasionante. Extraordinario. ¿Cómo se repuso? Este Defensor luego de un gol de Peñarón en la arranca del segundo tiempo. Y ahora dos a dos. Puede ir por más. Le va a pegar Dabson. Pelotazo. Salta a Beatriz. No puede de los santos. Gana Rabino. Queda con Beatriz. Beatriz en la pelota larga para la Quintana. Le puede ganar a Mayo. Ah, el cierre viene. Mayo va a ser córner para Peñarón. Y ahora se hace de H&T el partido. De bien vuelta. Maravilloso. Vimos a ver un partido como este. Y la verdad nos están regalando un partido bárbaro. Con emotividad caliente. Como los viejos Defensores y Peñarón. Va a venirse el tiro de Quintana para el conjunto grinegro. Se viene sobre el arco de Julio Herrera. Lo va a buscar por arriba. A ver. Vienen buscando a Rakia, a Biati. ¡El golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramos! ¡El golpe de cabeza de Juan Manuel Ramos! Un lateral goleador. Que tantas veces le pegan y él se golpea el pecho. ¡Vece al escudo! ¡Ramos para abrazarlo a Juan Manuel! ¡Ramos para Peñarón! Que puede convertirse en el héroe. 3 a 2 en el Francini. Partido. Partido. Extraordinario. Sí, de película. Yo te diré que no sé si no hay infracción en la pelota. Que antes que venga el tiro de esquina. Hay un jugador defensor que se cae. Le reclama a la bileta. Matón te deja jugar. Y el descuido es grande. De la misma manera que en el área de Peñarón. Hubo descuido. Acá hay descuido. Después de esa caída. Se distraen todos. Viene el centro. Que no se distrae Ramos. No se distrae Ramos. Y va a atacar el balón. Y mete un cabezazo. Para ponerla bien lejos de Rossi. Y poner a Peñarón 3-2 arriba. Es el cuarto de Ramos en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.